Bueno, las Noches de Río Babel no es nada más que la adaptación de un festival que como sabemos ahora por la pandemia ha estado adaptado y nos hemos empeñado en que siga la música en vivo, que siga sonando y al final hemos encontrado esta adaptación que es el Festival Río Babel en pequeñas porciones. Será durante el mes de julio, 12 conciertos todos los fines de semana para disfrutar en familia y con amigos de nuestra pasión de la música. Los festivales, como sabemos, están ahora mismo en el dique seco. Nosotros teníamos, eran unos aforos de 15.000 personas, tres días, teníamos dos o tres escenarios en el formato estándar de festival y desde el año pasado ya tuvimos que hacer el formato COVID. No nos renunciamos a seguir haciendo lo que es nuestro trabajo, nuestra profesión y adaptándonos a la situación, esperando que todo mejore y agradeciendo que tenemos la oportunidad de un gran aforo como es el que hemos montado este año en el ciclo de las Noches de Río Babel para disfrutar de la música y que nos alegre un poquito el alma.